Hola, ¿qué tal Amanda? ¿Cómo están? Bueno, quiero enseñar a mis monos, podemos seguir con el acto 6 para ver si podemos volver a recuperar tronos, pero quiero acudir a los personajes que yo tengo realmente no sé muy fuerte, realmente tengo puerto en el rango 5, 5 estrellas y vean, tengo estos de 6 y vean, todos mis demás personajes están bajitos, no los tengo tan altos, entonces quiero que vean los personajes para ver que vean que si yo con los personajes voy a hacer ropa de tronos porque ese es mi objetivo, pues no, ustedes que tienen personajes mejores pueden lograrlo, entonces hay que recordar que en este acto ya es un poco más complejo, es más difícil, no es tan sencillo como el acto 5 que yo lo llegué a completar con este Yondo y con Octopus, es un poco más complejo y bueno, vamos con este 6.2.1 y vean, aquí ya nos piden condiciones para poder acceder a los caminos, siempre vamos a tomar el camino más fácil para comenzar, ya cuando vamos al 100% pues obviamente tienen que pasar por todos, pero vean, quiero que observen, cada mono tiene un nodo independiente del nodo global que les afecta, entonces aquí si ya es más complejo porque cada mono tiene su propio nodo de afectación y el nodo global, bueno el nodo de afectación que tienen y el nodo que les digo yo que es el nodo pasivo, yo así le digo que es uno que ya trae por default, independientemente del camino que tomen y bueno este camino que vamos a tomar es el más sencillo, no tienen ninguno de estos monos tienen nodo individual, solamente tienen nodo global de afectación y el nodo pasivo que es como yo les digo, vean esos dos primeros es bastante sencillo, no hay ni siquiera ninguna complicación con ellos, el de oscilante solamente gana furias y el de Ragnarok que este, que gana igual, furias, no tiene complicación, no nos vamos a meter en caso porque es bastante sencillo, el que hay que tomar en cuenta es el de ciclo de vida, este ciclo de vida nos dice que va a tener medio segundo cuando se desactive para que usted le pueda pegar y se le va hasta 3.5 segundos, como funciona este, bueno ya lo han visto en muchas misiones, ese sí con azul que ven allá arriba, cuando ustedes derriban al mono, vean aquí lo ven, ustedes lo van a derribar y van a desactivar ese ciclo de vida, van a tener, dependiendo de cuantas veces lo hayan derribado, por cada vez que lo derribuen, van a subir hasta 3.5 segundos y vean, cuando ese icono azul se vuelve morado, es cuando ya ustedes, ese ciclo de vida tiene más tiempo en el que ustedes le pueden pegar al, al oponente, vean tardo más, entonces yo lo que estuve viendo es más o menos que, después de unos 70, entre 65 a 75 golpes que ustedes dan con, obviamente con los derribos que ocasionan, van a hacer que ese, ese icono de ciclo de vida se vuelva morado, vean aquí ya se volvió morado, cuando se vuelve morado es más fácil de poder ganar, derrotar al oponente, porque va a tardar más tiempo en activarse ese scud, y vean, vamos aquí a las peleas, lo vamos a ver, es más sencillo, creo que de todas, la más pelea más larga, o al menos para mí, fue con este, este Thor, error, porque yo le fui controlando ese copio de poder con el super 1, obviamente lo vas derribando más rápido con, con el super 1, entonces ese, ese icono de ciclo de vida se vuelve morado más rápido, no importa que pierdan, que pierdan la racha, no, no depende de ese, ese que se comenta, sino las veces que lo derriben, y entre mal lo derriben, ya vieron, les digo, hasta 3.5 segundos en que se vuelva a activar ese scud, y en ese tiempo que tardan en activarse, es cuando ustedes lo van a derribar, ahora, que oponentes deben de llevar para poder hacer este camino, bueno, realmente no hay ninguno en especial, no hay ninguna comunicación con los normales, con cualquiera lo pueden acabar, yo siempre, a mí siempre me gusta llevar a la mole, porque me ayuda muchísimo, y bueno, cuando es muy bueno, les ayuda bastante en este camino, el único modo mono que es un poquito más complejo, te lo vamos a ver más adelante, quiero que vean cómo va la batalla, vean, bien, fue bastante sencillo, cuando ustedes llegan a esos 3.5 segundos que tardan en activarse ese escudo de ciclo de vida, y vean aquí, por ejemplo, con este contra Heimdan, es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más sencillo, no tardan tanto, allá en el anterior, no me acuerdo que antes era el combo, pero ya que sería arriba de los 200, y aquí con Heimdan es bastante rápido, vean, bueno, vamos viendo la pelea, pero les voy explicando, entonces, realmente, como ustedes ven, no tiene ninguna afectación, ahí están las joyas que dice el nodo global, que tiene afectación ese camino, pero realmente no tiene complicación, si tienen a este Dr. Doom, es muy bueno que lo lleven, ya que ven que porque él roba las ventajas, o las anula con su super ataque número 1, creo que es más fácil, es más fácil ir controlando las peleas con el ataque 1, y no les causa mayor complicación, digo, con cualquier mono lo pueden hacer, no necesitan un especial, pero si tienen, es lo que les decía hace rato, o sea, ya se vuelve un poco más compleja la batalla, los actos se vuelven un poco más complejos, entonces, sí es bueno que tengan personajes que utilicen para cada camino, para cada personaje, así se los va a facilitar un poco más, y les digo, yo nada más tengo 4 en rango 5, me parece ser que tengo 3 en rango 4, y los demás están en rango 3 o rango 2, pero pienso acabar con estos monos así como están, para que vean, voy a tener que subir uno a rango 5, porque tengo por ahí un cata de grado 4, que ya se me va a acabar, ya se me va a vencer, pero voy a ver cuál es el que va a subir, pero bueno, quiero que vean, que es bastante sencillo, con este Dr. Doom, no tiene mucha complicación, pueden ir controlando la batalla muy muy fácil, les digo, ahí pueden ver el icono de las judías, que va activándose ese nodo global, pero con este super 1 de Dr. Doom, fácil, fácil, le quitan las ventajas al rival, al monito, igual, tienen que ir subiendo sus monos, sí o sí, o sea, si tú ya estás, no es que ya te hayas vuelto caballero, y ya con eso dices, con esto me lo voy a avanzar, para hacer este rompo eternos, pues digo, puedes hacerlo, pero el problema es que los recursos que tú vas a utilizar, el gasto que tú vayas a hacer entre orbes, de resurrectores, de runas, va dependiendo de los personajes que tú llevas para cada capítulo, y de qué tanto poder tenga tu mono, en qué nivel lo tengas, obviamente no es lo mismo que lo lleves a un rango 3, a que lleves uno que ya está en rango 5, y si tienes singularidad que te ayuda, que no es lo mismo que lo lleves solamente despertado, que ya llevas una alta singularidad, o ya máxima, como en oponentes que te lleven como un amor, que para el año más grande, y que no te afecte a ti, es una singularidad máxima, o como la mole, que realmente no necesitas que esté despertado para que te guste, no es nada más que esté duplicado tu personaje, es para que te ayude a la pérdida de vida, y vean, aquí es lo que les digo, por ejemplo, yo llevo mucho la mole, me ayuda mucho, estaba probando, y otra pendeja que tiene la mole, para prácticamente todos los, o la mayoría de las caminas, es que cuando ustedes van a llegar a esas 15 carreras rocosas, y las pegan, pues se vuelve imparable, ¿no?, pues es un muy buen personaje, si ustedes tienen por ahí a su mole, o les sale de repente, si es un personaje que vale la pena, este, subirlo, no importa que no esté despertado, en sí nada más el hecho de que esté duplicado, te sirve para defensa en guerra, y de igual forma es bastante sencilla bajar a la mole actualmente en guerra, hay muchos mejores personajes ya para poner en guerra, pero para ataque les digo, o sea, es, es, muy muy buen personaje, y les estaba diciendo, no, o sea, ustedes igual el gasto para hacer este acto, va a depender de esos personajes, si son como yo que soy muy hueco, la verdad es que si van a gastar algo, yo soy realmente mango, no soy un pro, pero me gusta jugarlo porque me divierto, y pues como no le invierto dinero ni a eso como les dije la otra vez, pues para mí es muy muy chido este juego, vean que esa es la ventaja, por ejemplo, de hacer este camino con la mole, porque ustedes lanzan su super 3, lo dejan en 1%, y como son imbloqueables, vean, lo bajan, bajan bastante sencillo a estos monos de este capítulo en especial, y este es el personaje que les decía, este es el que es un poquito más complejo, para mí es un poquito más complejo aquí, por la destreza que ustedes apliquen, ya saben que ustedes hacen destreza, él se vuelve imparable e imbloqueable, entonces es lo que te afecta mucho porque te puede golpear, si no sabes, bueno, más bien dicho, como vas a estar haciendo destreza, para que no te pegue, le vas a seguir generando ese icono amarillo, ese icono amarillo que está allá arriba, este, del pulgar hacia arriba, y va a ser, acuérdense que con 3, él ya se vuelve imbloqueable o imparable, entonces, lo pueden ir controlando con el super 1, con ese super 1, acuérdense que lo van a ir anulando, pero vean, ya vieron, entonces aquí yo lo tenía con esta medusa, casi lo bajé, el problema fue ese que les digo, la destreza, y que se vuelve imparable, ese es el más complejo, digamos que el primero, y el segundo más complejo de este camino, y que siempre lo vas a tener que pasar, porque es el camino que te lleva al jefe, es Dormammu, Dormammu en sí, miren, los nodos no son tan complicados, solamente el de, ese de consternación es el más difícil, porque ahí dice que si ustedes pierden el combo, van a subir una degeneración 10 veces, del combo máximo que ustedes hicieron, o sea que si, que tenían un combo de 50, y les quita el combo, van a tener una degeneración de 5000, no, de 500, son 10 veces, pero lo más difícil que es este, independientemente del combo, que hay que saberlo cuidar, lo difícil de este mono es el dolor que les dejan, acuérdense que su singularidad que hace este Dormammu, es que él este, toda cualquier este, mejora que tú tengas, él la purifica y la convierte en dolor, entonces es lo que te va a matar, vean aquí le di con caos completo, el problema es que les digo, es raro un personaje que no tengas, porque hasta yo pensaba que Capitán América era, no genera ninguna ventaja, pero no, sí, él genera esa ventaja, este, que generan todos cuando haces destraces atrás, ni te deja ese dolor, vean, eso es lo que te va a ir matando, independientemente del combo, el combo realmente lo puedes mantener, el problema es esa degeneración que te va a dejar por su singularidad, pues este es el, se puede decir que de todos los, al final, va a ser un dolorcito de cabeza pasarse a Dormammu, para llegar a este, al simiente supremo, igual aquí ya le quedaba poco, y ya nada más, el problema es que les digo es, o sea, tener que llegar a, que sean los, al menos un segundo, o segundo y medio, ese icono de ciclo de vida, para que ustedes puedan pegarle a Dormammu, gana y corre con suerte, porque me aventé y el turno se aventó y le gane el golpe, y bueno, el simiente supremo no tiene ninguna complicación, digo que son los nodos, no hay ninguno difícil, no solamente seductado, tiene 20% de probabilidad de seductar a las mejoras, y combatirlas en 20% de poder, y las de, este, las de regeneración, tienen el triple, triple probabilidad de seductar, no tiene realmente complicaciones, es bastante sencillo, le pueden dar como cualquiera, yo le di con Doom, cometí este error, porque les voy a decir, porque, porque este error, yo le di porque realmente es bastante sencillo matar a Silvio Ante Kondum, porque él anula las mejoras, y a ver que, que, conforme me va pasando el tiempo, simplemente va generando mejoras, por eso yo le di, el problema que, el problema de darle con Doom, es que cuando ustedes, le roban la mejora de copia de poder, les deje, como les puedo decir, bueno, les regresa digamos el daño que ustedes le hicieran, si así podemos decirlo, vean, ahorita lo vamos a ver, ahorita aplico el Super 1, que es con el que, robas las mejoras, y vean, aquí está, me pego, va sacando el Super 1, y en ese momento activa la copia de poder, vean, y se, me da el daño de 10.000, y obviamente me morí, esa fue la razón por la que yo tuve que revir, un par de veces más a, a Doom, por ese error, por eso digo, cualquiera le pueden dar, a mí siempre se me ha facilitado más con Doom, darle a este simbriante, creo que es un poco más fácil con este, con la mole, no lo pensé, pero pues ya estaba encargado con Doom, entonces por eso tomé esa decisión, se los dejo aquí para que ustedes vean, no cometan ese error, porque si, ese, ese, ese daño que les da por el acopio de poder, es este, es demasiado, y vean, aquí está otra vez, se acosó Super 1, activo acopio de poder, y fue otra vez, 10.038, por el acopio de Gustavo, entonces, ahí morí, y ya reviví otra vez, y ya lo maté, ya era muy fácil de poderlo derribar, matar, este, entonces, recuerden, con cualquiera le puede andar, no tiene ninguna complicación, la complicación creo que nada más es el, como tal, el nuevo ciclo de vida, y bueno, espero que les haya servido el video, banda, y nos estamos viendo. ¡Gracias!